El Plan Municipal contra la Violencia de Género se va a centrar sobre todo en las empresas con el objetivo de incentivar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género. Desde el año 2003 son más de mil mujeres las que han perdido la vida en España por violencia de género. Una barbaridad, una barbaridad. Que sea de un hombre a una mujer me preocupa bastante, la verdad. Pues una barbaridad, me parece una barbaridad y que la gente no coja conciencia con estas cosas. En Cartagena quieren acabar con esta lacra a través de la implantación de un plan de concienciación entre empresas y los más pequeños. Pues se va a trabajar en el ámbito educativo, se va a trabajar con asociaciones, se va a trabajar, intentar llegar a toda la población en los empleos, en las empresas, intentar llegar de diferentes formas a toda la población. El objetivo, alcanzar vías de colaboración con las empresas de la ciudad para promover la contratación de mujeres que han sufrido violencia de género. Recordemos a todas las empresas que es muy importante tener planes de igualdad en las empresas. No solo que sea obligatorio para las empresas grandes, sino que las pequeñas también es importante que tengan sus planes de igualdad. Otro de los objetivos es la puesta en marcha de acciones encaminadas a promover la concienciación entre los centros de enseñanza. Los colegios es donde más se puede hacer que la sociedad futura mejore. Un niño que crece ambiental y ambiental con el problema que es, a la larga se da cuenta que cuando crezca y realmente vea la situación, creo que irá por la senda de lo correcto. Si está desde la cuna, pues cuando uno es mayor los tiene de fondo. Entonces, pues está muy bien que desde pequeño se les incurque estos valores. También se penalizará con multas de hasta 3.000 euros la publicidad sexista. Contra esa publicidad sexista que vemos diariamente, sobre todo esos club nocturnos, que creemos que es muy importante que hay que atajar y que hay que terminar con ella, porque no puede ser que lo más grave, por ejemplo, y las quejas que nos llegan de muchas familias, incluso de que al lado de un centro escolar tengamos que ver esa publicidad sexista. Todo ello para seguir combatiendo uno de los mayores problemas de nuestra sociedad.